Hoy voy regresando hacia mi hogar La noche está llegando y el ruido del tren me adormeció Hoy, igual que un perro, trabajé para llevar a casa Algo de dinero y el dolor en la altura ciudad En fin, teneré un poco de paz Es todo candelos, ven por favor Ángel, ella es un ángel Tiene la llave que devuelve la ilusión Dame, dame un instante Te necesita mi cansado corazón El fuego nos ha matado Soy quien desespera por llegar Y recorrer el barrio Y encontrar caminos que extrañen Tú sabes que es duro progresar Y aunque esto nunca cambie No me importa porque con tu amor Fortuna me das Sentir siempre que el fuego estará Acá tú no encenderás Es lo mejor Es lo mejor Ángel, ella es un ángel Tiene la llave que devuelve la ilusión Dame, dame un instante Dame, dame un instante Que necesita mi cansado corazón El fuego no se apagó Tiene la llave que devuelve la ilusión 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 Dame, dame un instante Que necesita mi cansado corazón Tiene la llave que devuelve la ilusión Ángel, ella es un ángel Tiene la llave que devuelve la ilusión Tiene la llave que devuelve la ilusión Volviendo a casa estoy Yo no estoy Y volviendo a casa estoy Y volviendo a casa estoy Y volviendo a casa estoy Gracias por ver el video.